Nuestra mesa Vives tu vida y no vas Vas segura cuando sales a la calle Y me parece un buen detalle Y la simpatía puede más que al lado a ti Sabes bien Lo encontrar Sabes que tu príncipe Lo encontrar Lo dulce que tú eres Ahí le va a encantar Él será tu defensor valiente Y en el momento que tu héroe llegue Muestraré tu San, tu realidad Dejando a un lado la apariencia Mostrando algo de inocencia Llegó tu héroe de amor Tú eres perfecta Tú eres perfecta Tú eres perfecta Tú eres perfecta Échate pa' acá y a dame un besito Y vamos a escondernos por ahí tú y yo solito Como la primavera, llenar de flores quisiera Tienes ganas de comerte entera Finalmente no hacen falta las cosquillas Para reírnos de la vida Solo me hacen falta tus mejillas Y al corazón para latir No le hace falta maquillaje Sin ti en la calle te encuentro bella Y estar segura de ti misma De ser bella También te encuentro sexy Me vuelves loco Tú eres perfecta Tú eres perfecta Tú eres perfecta Tú eres perfecta Baila conmigo y bésame ahora Mi corazón, mami, no vengo por ahora Quédate un rato, no mire la hora Y yo te lo pido adecuada Tú eres perfecta Tú eres perfecta Oscar, sí te lo pido adecuada Ya, 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 ya Tú eres perfecta Primamente no hacen falta las cosquillas Para reírnos de la vida, solo me hace falta Tus mejillas y al corazón para latir No le hace falta maquillaje No le hace falta maquillaje No le hace falta maquillaje Gracias por ver el video.